Que murmuren No me importa que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Que murmuren No me importa que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que el agua sea clara sola Al paso de la corriente Ríete de pareceres Y de lo que te figure Que mientras seas como eres Que murmuren Que murmuren Que murmuren Que murmuren Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Que murmuren No me importa que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que el agua sea clara sola Al paso de la corriente Ríete de pareceres Ríete de pareceres Y vea lo que te figure Que mientras seas como eres Que murmuren Que murmuren Que murmuren Que murmuren Ríete de pareceres Ríete de pareceres Ríete de pareceres